Evangelio de Julio 18, 2017, del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse compartido. Les decía, Hay de ti, Corozain, hay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sallal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo, porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos del libro del Éxodo. Un hombre de la tribu de Levi se casó con otra mujer de la misma tribu. La mujer concibió y dio a luz un hijo. Lo tuvo escondido tres meses. Ya no podía ocultarlo. Tomó una casnastilla, metió en ella al niño y la dejó entre los juncos a la orilla del río. Bajó la hija del faraón a bañarse, vio la casnastilla y envió a una criada. Encontró en ella un niño que lloraba. Se compareció. Se acercó a la hermana del niño y le dijo, ¿Quieres que vaya a llamar una nodriza hebrea para que te críe al niño? La hija del faraón le dijo que sí. Fue a llamar a la madre del niño. Le dijo, Tomaste niño, críamelo y yo te pagaré. El niño creció y ella se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés. Moisés creció, fue a visitar a sus hermanos, vio sus penosos trabajos y también un egipto que maltrataba a un egipcio que maltrataba a uno. Moisés mató al Egipto. Al día siguiente, vio que dos hebreos estaban peleando. Le dijo al culpable, ¿Por qué le pegas a tu compañero? Él contestó, ¿Quién te ha nombrado jefe? ¿Piensas matarme como al egipcio? Moisés pensó, ya todo el mundo lo sabe. Se enteró el faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero él huyó. Muy bien, Hoy mi homilía se intitula, Al que mucho se le da, Mucho se le exigirá. Tenemos el ejemplo extraordinario de Moisés. Moisés es concebido en un tiempo, en el que el faraón de Egipto, donde está su pueblo, bajo el yugo de la esclavitud, ha mandado a todas las mujeres que eran las que recibían a los niños, comadronas, creo que se les dice, a todas ellas, a estas parteras. Les ha mandado, severamente, que si se dan cuenta que es un hombre, un varón, el recién nacido lo maten inmediatamente. Y en medio de esa dificultad tan grande, es concebido Moisés. Pero la mano de Dios está con él. Su madre lo concibe, lo guarda tres meses, ya no lo puede esconder más. Así que se le ocurre ponerlo en esa canastilla junto al río, donde la hija del faraón lo encuentra, se compadece y lo adopta como hijo. Pero no conforme con eso, Moisés, que verdaderamente ama a los hebreos, busca la justicia entre ellos y mata a un egipcio. Por eso, faraón quiere darle muerte, pero Dios nuevamente le permite alejarse. He ahí un ejemplo excelente de una persona a la que se le ha dado mucho. Dios le ha dado mucho a Moisés. Y vamos a ir viendo en el transcurso de la historia cómo Moisés se vuelve uno de los mejores amigos de Dios, un hombre verdaderamente humilde y santo. un gran profeta también. Vemos a Jesús en el Evangelio diciendo se puso a reprender a las ciudades. Cuando nos quedamos en el texto es fácil decir a mí que me interesa ¿Dónde está Corozain o Betsaida? A lo mejor ya no existen. Betsaida existe todavía, no sé Corozain. ¿Dónde está Tiro? ¿Dónde está Sidón? ¿Qué reclama el Señor? Si se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ti hace tiempo que hubieran hecho penitencia. Es fácil perder el objetivo no encontrar bien el sentido de las cosas cuando nos quedamos en las ciudades. Pero las ciudades están integradas por personas. Y más concretamente de lo que creo que habla hoy el Evangelio es de los milagros que Dios ha hecho en mí y en ti. Y tengo necesidad nuevamente de predicarle hoy a mis hermanos consagrados empezando por ustedes. No es maravilloso que Dios nos haya preservado de la muerte y me atrevo a decir a todos los consagrados varias veces antes de consagrarnos. ¿No es maravilloso conservar la vida? ¿No es maravilloso el haber sido llamados para servirle al Señor de manera tan especial no es maravilloso? ¿No es maravilloso que te haya permitido postrarte para levantarte consagrado para Dios ya seas diácono presbítero u obispo? Es maravilloso. ¿Y qué hay de respuesta en nosotros para Dios? una entrega total una entrega sin límites o un corazón no circuncidado un interés con intereses ocultos un deseo que es inconfesable que sacias quizá en la soledad de tu cuarto o en la compañía con otros que no te es lícito y que no solamente justificas y racionalizas pensando tontamente que vas a sacar algo así como un balance diciendo he dado 20 bendiciones he cometido un pecado pues entonces me queda como 19 a favor te recuerdo querido hermano lo que dice el propio Jesús cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta de la casa muchos llegarán a tocar y le dirán ábrenos Señor él contestará desde dentro ¿quiénes son ustedes? no los conozco y ellos insistirán diciendo hemos predicado contigo en las plazas y hemos comido contigo ¿quiénes somos los que predicamos en las plazas y comemos con el Señor? particularmente los consagrados los ministros ordenados y el Señor les contestará apártense de mí ustedes los que continúan haciendo el mal qué triste va a ser ese día cuando muchos se encuentren con la puerta cerrada y no solamente eso sino sean lanzados espero en Dios que no sea yo de ellos sean lanzados al fuego eterno y de que existe el demonio y el infierno es cierto por eso el Señor nos dice hoy varias veces si se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes hace tiempo que hubieran hecho penitencia si en Sodoma se hubieran realizado los milagros todos nosotros consagrados tenemos experiencia viva del Señor no hay ni uno solo que pueda decir que no es cierto todos tenemos la presencia viva y la constancia de Jesús en nuestra vida somos realmente leales o somos como esos lobos con piel de oveja que nos lanzamos sobre las ovejas y lo que digo también vale para todos los bautizados somos leales a Cristo Jesús o buscamos nuestro interés personal hermanos oremos unos por otros y esforcémonos por entrar por la puerta estrecha Dios les bendiga